Encontramos en el crucero del 17 Bravo donde causan un choque de crucero entre una motocicleta y un automóvil Atos De este hecho el mismo motociclista es el que acepta la responsabilidad manifestando que circulaba Norte Sur y que al llegar a la calle Bravo omitió la luz del semáforo por lo que se infectó en el vehículo Atos el cual circulaba en dirección de Oriente Poniente